La Organización Internacional para las Migraciones realizó una encuesta de flujos migratorios mixtos entre noviembre y diciembre de 2023 y determinó que el 63% de los consultados tienen intención de emigrar al extranjero en los próximos 12 meses. Estados Unidos es el destino preferido de quienes están dispuestos a emigrar, con el 52% de las respuestas. Esa población que quiere emigrar a Estados Unidos tiene entre 18 y 39 años de edad y un nivel de escolaridad en su mayoría de secundaria o bachillerato que representa el 54% y universitarios un 25%. La ampliación de esta noticia este domingo a través de TC Internacional, Canal 457 en DirecTV para Estados Unidos y Canadá, retransmitido además en todas las plataformas digitales por la señal de José Delgado TV. Leticia Restaurant, local que por su calidad de platos típicos ecuatorianos, se ganó una mención especial del New York Times. Leticia, en la 4032 Corona Queens, Nueva York, 11368. Leticia, en la 4032 Corona Queens, Nueva York, 11368. Leticia, en la 4032 Corona Queens, Nueva York, 11368.